¡Hola chicos! ¿Sabéis que he venido desde Laponia, desde muy lejos? Porque me han dicho que los niños de San Juan son los niños más buenos del planeta. Así que nada, preparaos porque en la noche del domingo os llevaré muchos regalos. ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos el domingo! ¡Nos vemos el domingo! ¡Nos vemos el domingo!